La Cátedra Abierta Jorge Cárdena Andanetti es un programa institucional de la Facultad de Ciencias Económicas que comenzó en el año 2001 con miras a generar un espacio de reflexión y de debate sobre problemas colombianos sobre problemas de comunicación en general y en fin, sobre problemas sociales de interés para la universidad, para los universitarios y para la sociedad en general Este ciclo que estamos llevando a cabo ahora que se llama Interés Público, Iniciativa Privada una frontera difusa busca precisamente reflexionar y debatir a propósito de esas relaciones entre las esferas pública y privada en nuestro medio ¿Cuáles deben ser sus relaciones? ¿Son adecuadas las que existen? ¿Se pueden fortalecer? ¿Qué preguntas nos deja ese tipo de relaciones que existen entre lo público y lo privado en un mundo que cada vez cuestiona más la presencia del Estado en la economía por una parte o bien rechaza por otra la injerencia demasiado fuerte de la esfera privada? Es más, un intento para reflexionar un espacio para pensar problemas y para generar ideas a propósito de buscar una sociedad más armónica más llena de posibilidades para la gente y sobre todo una sociedad más democrática Los temas que faltan durante todo el mes de octubre y la primera semana de noviembre siguen insistiendo en diferentes aspectos de esas relaciones a las que ya hicimos referencia ¡Gracias!